Mauricio Salvatierra con nosotros, vicepresidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático, gerente de Globan. Bueno, varios temas para charlar con él. ¿Cómo estás y cómo está la industria desde la última vez que charlamos? Digamos, ¿en qué se ha avanzado? ¿Cómo está el panorama? También, digamos, si estas cuestiones político-económicas del país, y ustedes trabajan mucho para afuera, ¿influyen, no influyen? Contanos un poco en general. Sí, a ver, la verdad, estoy muy bien, gracias por preguntar. Como siempre, con mucho trabajo y muchas cuestiones enfocadas al desarrollo de la industria acá en la ciudad y un poco en la región también. La Cámara ahora ha empezado a trabajar un poco en la región, sobre todo con los programas de formación y educación. La industria sigue creciendo, sigue teniendo las mismas necesidades, sigue teniendo las mismas problemáticas. La más grande es, digamos, el tema de la falta de talento formado. Y digamos también que se puede sumar otra que es el hecho de que con el avance de las tecnologías, nosotros las empresas tecnológicas, en algún punto que siempre tenemos que estar dando un valor agregado diferencial con todo el tema de inteligencia artificial, blockchain, big data. Blockchain es esta nueva tecnología que permite realizar transacciones uno a uno totalmente seguras y todo tiene un registro a través del tiempo. Bitcoin es un tipo de... ¿Estamos hablando de moneda virtual? Blockchain es la tecnología y es la plataforma que le da vida a Bitcoin, que fue la primera versión, digamos, la primera generación de una criptomoneda, que se llama. Después hay varias más, como Ethereum, que son otro tipo de criptomoneda. Ethereum ya es una tecnología en donde permite hacer contratos inteligentes. Entonces, las empresas también tenemos nuestro desafío de mantenernos actualizados y tener ese valor agregado con nuestros clientes. No pensé que se había desarrollado tanto. Están en pleno desarrollo, no es que todo el mundo lo está usando, pero desde el punto de vista tecnológico de las empresas... Tienen que estar adelante. Si lo mirás, de una empresa tecnológica ya existe la tercera generación de algunas tecnologías para criptomonedas, entonces es muy difícil a ver si mantenerse actualizado. ¿Está funcionando bien el Bitcoin para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando? A ver, funciona, la tecnología funciona, el tema está todo el proceso de adaptar ese tipo de tecnología y el miedo que hay con usarla. Tecnológicamente es seguro y funciona, pero no todo el mundo todavía se anima a usarlo. ¿Qué es en la práctica? O, digamos, ¿cómo puede utilizarse en la práctica? En la práctica se puede utilizar, en la tecnología en sí de blockchain, se puede utilizar para hacer transacciones seguras, digamos, uno a uno sin intermediarios, en las cuales uno a veces tiene que hacer un montón de transacciones y existe un banco en el medio y ese tipo de cuestiones. Después con lo que es Bitcoin específicamente, es otra moneda, nada más que es puramente virtual y uno nunca va a tener acceso a algo físico. Entonces, se puede usar para pagar y comprar cosas. Hay algunos países que ya vos podés pagar un café con 0,0 algo de Bitcoin. El secreto de todo eso está en lo que es la tecnología, es algo que es masivo y todo el tema del procesamiento y la aprobación de si una transacción está bien o no, está sujeto a toda la web, a toda la red, básicamente, del mundo. Y esto de poder consumir un café con 0,1 de Bitcoin, ¿dónde se está dando? No, hay algunas ciudades en Estados Unidos que lo están aceptando. De nuevo, no todas, porque aún así, incluso en Estados Unidos y en algunos países de Europa, el usarlo, hay determinado recelo todavía para entender cómo funciona realmente y cómo uno le puede ver el valor en, digamos, el propio, ¿no? Es puramente virtual, es medio difícil. Usted no se va a llevar a Antonino a tomar un café con Bitcoin. No puede ir con el celular, le digo, mira, vengo a pagarte con Bitcoin, pero compraste, no, todavía no compré. ¿Cuánto tiempo y tenés el cortado? Igual hace, o sea, calculo que en los próximos años va a pasar, imagínense que ya hay plataformas de tipo de todo pago en la cual ya vas a ir con el celular y ya vas a ir podiendo pagar todo tipo de estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, hoy esas cosas ya se hacen. Después estamos hablando de, no sé, 5 años, un poco menos, en donde ese tipo de cuestiones van a estar resueltas ya. El tema de la moneda virtual es todo un tema, ¿no? Más allá del sistema que vos planteás, el tema de la moneda virtual es, wow, qué difícil, pero bueno, evidentemente, cuando se abren, por favor, corregime si me equivoco, cuando se abren caminos en tecnología, me da la sensación que no siempre terminan en un gran éxito, porque digo, Facebook hay uno solo, habrá habido un montón de intentos que no llegaron a ser Facebook, pero va para ese lado. Bueno, a ver, los números o las estadísticas dicen a veces que, por ahí vos estabas hablando más de lo que son ideas y emprendimientos de emprendedores, ¿no? Que por ahí de tecnología, propiamente dicha tecnología, hay un montón, y lo que puede pasar es que la usen o no la usen, ¿sí? En el mundo nuestro se desarrollan diferentes tecnologías que las empresas usamos, y uno decide usarla o no usarla de acuerdo a si resuelve una problemática o no. Bueno, el hecho de que de acá de Tandil puede llegar a salir el próximo Facebook o lo que sea, es totalmente viable, pero por una cuestión de que la gente tenga una idea o quiera hacerlo, tiene ese empuje emprendedor que Tandil tiene un ADN bastante fuerte. Qué bueno. Mauricio, queremos preguntarte en qué estado se encuentra la construcción del edificio inteligente. Vamos hablando de Euroban ahora. Venimos avanzando, siempre digo que, primero, porque la gente me pregunta mucho, nunca, ese proyecto nunca se frenó, perdón, nunca se desapareció, el proyecto sigue avanzando, pero por unas cuestiones, digamos, contextuales del país también, y que es una inversión muy grande, algunas cosas se frenaron, pero estamos ahora en el proceso de licitaciones, digamos, de las empresas constructoras. Ah, ya están en la licitación. Sí, ya se terminó todo lo que es el proyecto, encima yo por lo menos personalmente aprendí un montón, hacer un proyecto de ese tamaño no es simple, lleva muchísimas cosas. ¿Varió mucho? ¿Varió mucho del original? No, 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 no para nada. ¿Cuáles son algunas de las cosas del proyecto? No, no, en todo lo que tiene que ver con las normas de Late Platinum, que cambiaron en el medio, que nosotros habíamos aplicado. Pará, 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 estamos hablando de un edificio inteligente de Globan, que se fue presentado en su momento, ¿qué es la Late Platinum? No, Late Platinum es todo lo que, siempre trato de dar un ejemplo lo más simple posible, es todo lo que tiene que ver, bueno, con esto de ser eco-friendly, de minimizar el impacto en el medio ambiente, usando energía solar y un montón de cuestiones, y también en lo que es en el ahorro, no solo energético, sino también de costo. Imaginate, yo le doy un ejemplo, hoy en los puestos de trabajo capaz que vos estás consumiendo, no sé, 20 watts por puesto de trabajo, ¿no? Y llevarlo a una norma tipo LED Platinum, como que es lo que va a intentar llevar el edificio de Globan, estamos hablando de 4 watts. Entonces, imaginate que el consumo es muchísimo menor. ¿Cómo se hace? Y así también cuando uno, no, cuando empezás a combinar cuestiones ambientales, tuvimos, el edificio se había hecho, pero cuando empezamos a analizar las normas Platinum, necesitas, no es solamente, che, pone un foquito LED, implica cuestiones ambientales y de espacios alrededor, que entre luz de un determinado punto. Optimizar de todos lados. Optimiza al máximo, todo ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, después de trabar un montón de esas cosas, logramos llegar, terminar el proyecto, lo que se llama, y ahora estamos en los procesos de licitación. Qué bien, ¿eh? Bueno, vemos cómo va marchando. No debe ser fácil conseguir una empresa que pueda cumplir con todos los carácteres. No, no, porque no es una construcción estándar normal, o sea, tiene mucho hierro y vidrio, lo cual no es fácil, y las empresas que, bueno, que se presenten, nada, estamos exigiendo un montón de, digamos, un currículum muy, muy, muy grande. ¿Pueden llegar a ser empresas internacionales? ¿O hay en Buenos Aires o en el país? En el país hay algunas, pero hay que ver si realmente también pueden llegar a ser lo internacional. Yo no creo que se presenten por una cuestión de lo que es lo que implica trasladarse acá para hacer ese edificio, ¿no? Pero hay que ver. Sí, los costos. Claro. Bueno, seguimos charlando en el próximo bloque. Está Mauricio Salvatierra con nosotros, gerente de Globan y vicepresidente de la CEPIT, que es la Cámara de Empresas del Polo Informático. Seguiremos hablando de esto, por supuesto, el Plan 111.000, y la necesidad de gente capacitada que tiene la Cámara hoy, es uno de los temas que planteó ya Mauricio. Sí, sí, saber cómo está funcionando el 111.000, y además poder preguntarle a ver a dónde se encaminan las nuevas carreras tecnológicas. El nene que está ahí del otro lado y dice, ¿qué hago? ¿qué estudio? Me gusta la computadora, pero eso más es todo, creo, ¿no? Mauricio, nos hablabas de educación, de especialización. Quiero saber cómo está funcionando el Plan 111.000. Bueno, el Plan 111.000, la verdad que para nosotros siempre es un gran plan, y es algo que nos sentimos bastante orgullosos de hablar. Tuvimos, en lo que fue, cuando arrancamos, tuvimos un montón de gente que se anotó, hubo deserción de gente, hoy tenemos casi 300 personas activas cruzando, lo cual para nosotros es un número muy, muy grande. Después casi hay gente que va a estar terminando ahora, en julio, está terminando ya la primera, digamos, ola de personas, son unas 170 personas más o menos, que van a estar certificando. Tuvimos, nosotros habíamos largado una prueba piloto hacía un año y medio atrás, cuando recién salió el programa, en otra modalidad que no era en trabajo, no era con el Ministerio de Trabajo, sino era otra modalidad cuando recién había salido. Y lo que tuvimos, los chicos esos certificaron, quedaron 10 personas y aprobaron los 10. O sea, eso era un número muy, muy importante. Y hoy seguimos avanzando, hay 170 que van a estar certificando ahora en julio, terminan en agosto, y el resto va a estar sobre fin de año. La verdad que estamos muy contentos, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con la Oficina de Empleo, con el municipio y con la GECAL acá, en tratar de establecer un plan de empleabilidad, digamos, para esa gente, cosa de ir adelantándonos y que las empresas vayan ya analizando y viendo a los chicos, cuál es el resultado de los chicos. Hoy, ya hay, creo que hay 4 o 5 chicos que están trabajando en alguna de las empresas acá, en Tandil. La verdad que el potencial, hay un mapa de potencial muy importante dentro de los chicos, los que vienen cursando. Igual, el otro día estuve una reunión en producción de La Nación, y es como que somos medio una cosa media rara lo que pasó en Tandil, porque en el resto del país hay certificados también, pero no están teniendo la recepción que estaban esperando. Pero es porque, digamos, de nuevo acá en Tandil le pusimos mucho énfasis en el equipo de instructores, en el contenido, en el trabajo en conjunto con producción y con el Ministerio de Trabajo, y también bien enfocados en eso. Así que, la verdad que estamos muy contentos con el 1008.000. Juan Mauricio Salvatierra, ¿y qué trabajo están haciendo con gente, chicos de secundaria? ¿Qué interacción están teniendo precisamente en apuntar a los chicos que el día de mañana tienen que elegir una carrera universitaria? Bueno, la Cámara tiene, cuando recién iniciamos hace un par de años esta gestión de la Cámara, se puso un foco muy fuerte de los próximos 5 o 6 años, tratar de incorporar 1.500 profesionales adicionales al mercado de Tandil. Hoy hay 1.700 más o menos. La idea es incorporar esa cantidad de profesionales. Para eso, definitivamente, necesitamos que la gente elija estudiar carreras de tecnología. Dentro del equipo de formación de talento en la Cámara, hay una línea de trabajo que se llama Click al Futuro, que lo que hacemos es difundir y concientizar con los colegios secundarios los últimos años de los colegios, ¿verdad? En donde vamos y contamos lo que es trabajar, o cómo puede ser la vida y el futuro de una persona trabajando en tecnología, para lo cual tienen que elegir carreras de tecnología. La verdad que hemos trabajado con el equipo de política socioeducativa de la provincia de Buenos Aires, creo que es Región 20, que se llama acá, y el equipo de Rodolfo Badín y todas las instituciones, la verdad que han sido súper, súper receptivos. Hemos armado una especie de proyecto y hemos, con Rodolfo, hemos presentado una especie de proyecto para ir a los colegios, dar esas charlas de concientización y algunos talleres, para que los chicos decidan estudiar. La verdad que en los últimos años venimos mejorando, digamos, la forma, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, cuando recién iniciamos con esto, y en la primera ola de difusión, habíamos pasado, creo, a llevar una matrícula arriba de 300, perdón, una matrícula no, unas inscripciones en la UNICEN, en exactas, pasaron de 200 y pico a casi a 400, y ahora este último año inscripciones estaban en 600. Lo cual para nosotros es increíble, y la cantidad de gente que está hoy cursando, digamos, Ingeniería en Sistema, o la Tecnicatura, que es la Tudai, que es la otra opción que ofrece la UNICEN, hay mucha gente que está cursando actualmente, estamos muy, muy contentos con eso. ¿Y esto va en incremento? Porque me imagino que, obviamente, la vocación es fundamental, pero el conocer qué es lo que hay, porque muchas veces los chicos eligen sin saber toda la variedad de opciones, está Ingeniería en Sistema, pero no es lo único que hay. Bueno, el nivel de desconocimiento que te encontrás a veces es muy grande, y la verdad que hoy la facultad ofrece lo que es la carrera de Ingeniería en Sistema, que es una carrera muy buena, que ya la conocemos, y también ya empezamos a ver, sobre fin del año pasado y principio de este, los resultados de lo que es la Tudai, que son los chicos de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, que es una carrera, que es una tecnicatura, no es una ingeniería, pero los chicos habían egresado y no tuvieron ni un mes buscando trabajo, o sea, y ya están todos contratados y trabajando. ¿Hasta qué edad están más o menos, Mauricio, tomando gente? No, edades, tras que sean mayor de edad, en adelante, la persona que sepa, justo el otro día estaba mirando una nota de alguien que, creo que era la nación, de alguien que tenía 55 años y se había transformado al mundo del desarrollo y estaba trabajando. O sea, no hay problemas con edad. No hay problema ni con edad, ni con sexo, ni con peso, como verán, no hay problema. Ah, bueno, para los que están en la radio, pero estás más flaco, Mauricio. Gracias, gracias. Estoy tratando de dejar la harina. No toqués la factura, estoy tratando de dejar la harina. Pero no, no tenemos ningún tipo de, digamos, de pretensión en ese sentido. Y en línea con eso, justo estábamos también en la cámara y en Globan, estamos ejecutando y queremos ver y hacerlo cada vez más intensivo, es el Club de Chicas Programadoras. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, básicamente queremos que hay solamente un 15% de toda la industria de Haití en el país, y acá se cumple lo mismo, solamente un 15% son mujeres. Ah, mira. La realidad es que las mujeres, está mostrado que son mejores que nosotros trabajando en tecnología. Pero lo que queremos hacer es lo mismo que con los chicos, es, che, estudien tecnología, elijan estudiar, que no es una carrera. ¿Y por qué creen, cómo han estudiado, por qué no se meten las mujeres a estudiar tecnología? Por cuestiones sociales, o sea, culturales, digamos. Culturales que tenemos definidas, esas estructuras culturales. Entonces estamos siendo el Club de Chicas Programadoras en algunas escuelas secundarias, en donde vamos y tratamos, se arma un club, se trabajan durante 3, 4 meses, y después se hace otro club. Así que eso está muy bueno. Qué bueno. Mirá qué bueno. Cortito, teníamos siempre acá un debate, y hoy por hoy es un debate de la sociedad, ¿no? El uso y el abuso de la tecnología. Vos que vivís con la tecnología y de la tecnología, ¿qué pensás de esto? Chicos, adolescentes, jóvenes, adultos. Sí, ayer en el diario Clarín salió un informe también respecto de un teléfono que tiene un dispositivo que te alerta cuando vos estás como muy adicto al teléfono. Por ejemplo, hay software, a nosotros mismos nos pasa que, yo me acuerdo, yo no lo tenía, tenía un compañero mío que era cada, no sé, media hora que estaba sentado en la computadora, se la bloqueaba completamente, no podía hacer nada para que hiciera otra cosa totalmente diferente y que se levantara de la computadora. Lo que yo siempre quiero diferenciar es que no es problema la tecnología, o sea, es un problema nuestro, ¿no? Y creo que en algún punto... Nuestro para con ella, nos aduce. Para con ella, definitivamente. Hay cuestiones en las que la tecnología ayuda y resuelve muchísimas cuestiones de la vida, ¿sí? Y muchísimas cuestiones operativas. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp resolvió, vino, a nosotros nos resuelve cuestiones operativas del día a día que no tenés que estar resolviéndolo con un mail o con, no sé, con una llamada por teléfono y encima te queda, digamos, algún... Si volviste a seguir algún registro, te queda. Pero después abusamos en algún punto de la tecnología y empezamos a desconectarnos de otra cosa, ¿no? Pero yo personalmente trato de no estar conectado todo el tiempo. Pero también me resulta difícil, ¿eh? Porque con mi hijo me conecto... Además, imaginémonos que nosotros no podemos muchas veces desconectarnos y no somos chicos que nacimos con el teléfono. O sea, lo incorporamos de grandes. Lógicos. Imaginemos los chicos de ahora, ¿no? No, no, los chicos es mucho más fuerte, sí, definitivamente. Es un órgano más. Y porque es su... Es, digamos, es la forma en la que hablan, ¿no? Es un idioma que ya tienen. En las redes sociales, nosotros, si vos hoy querés llegar también a los chicos, tenés que ir a través de Instagram o Snapchat, ya ni siquiera a Twitter ni a Facebook. Sí, sí. Son las dos redes sociales que vos querés para poder hablar el mismo lenguaje con los chicos, ¿no? Así que, nada, eso yo creo que en algún punto abusamos, pero bueno, la necesitamos también, ¿no? Acá Nano nos agrega un dato de que la mayor cantidad de aplicaciones descargadas tienen que ver con la interacción social. Sí, definitivamente. De nuevo, y hoy, imaginate que yendo a un futuro no muy lejano, pero hay veces que las interacciones entre los chicos ya ni siquiera están relacionadas con el lenguaje, con el castellano, con inglés o lo que sea. Están relacionadas ya con la forma en la que se comunican con emociones, con un montón de cuestiones. Entonces, no vas a necesitar hablar inglés para hablar con un ruso que está desde acá. O sea, directamente vas a intercambiar emociones o, digamos, gestos, por así decirlo. Ahora el debate está hasta qué punto el adulto hace esfuerzos para que el chico trate de no estar solo en ese mundo. De nuevo, no es solamente los chicos, ¿eh? No es solamente los chicos. De hecho, los chicos seguramente lo puedan manejar mejor que nosotros. El problema es que nosotros, el adulto, nos estamos yendo, nos estamos siendo mucho más adictivos a veces que los chicos. Qué órgano. Mauricio, sí. Muy cortito si nos quiere contar Mauricio porque están por renovar autoridades. Estamos por renovar autoridades ahora en la Cámara. Ahora, la idea es mantener, por lo menos la lista que presentamos, mantener la misma estructura porque nos sentimos súper cómodos. La verdad, tenemos muchas cosas por hacer por adelante. Digamos, hoy la Cámara tiene cuatro pilares muy específicos definidos sobre los que trabajamos. Una, emprendebrismo. La otra es gobierno que hemos estado, seguramente han visto, con el plan estratégico, en línea con el plan estratégico y la subsecretaría de innovación tecnológica. Estamos trabajando en el plan de modernización. Especialización y lo que es la formación de talento. Así que, la verdad que estamos muy contentos con eso y vamos a intentar mantener esa línea de trabajo. Mauricio, antes de irte, porque había quedado pendiente, el e-commerce, está funcionando la venta por internet, acá sobre todo en Tandil. Vemos que por lo menos comercios, muchos están lamentablemente cerrando, están en situación difícil, hay que pagar alquileres. Y vemos, por otro lado, que el Facebook incorpora nuevas formas también de venta, ¿no? Sí, hemos estado trabajando y viendo con la gente de la Cámara Empresaria de cómo tratar de... El e-commerce viene trabajando hace mucho tiempo, y se sabe que es una herramienta en la cual potencia mucho las ventas. Hoy la realidad es que mucha gente compra por internet y no se va hasta el local porque es más caro, porque es menos cómodo, lo que sea, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es que los comerciantes entiendan eso y que agreguen ese valor ofreciendo el poder tener comercio electrónico que sea la compra a través de internet, ¿no? O sea, podemos resumirlo en eso, que la gente pueda acceder a una compra de algo por internet y que le resulte más cómodo y que lo pueda recibir en la casa. No hay muchos comercios que lo hayan adoptado, son pocos los comercios. Y después por ahí está también la informalidad en la venta a través del comercio electrónico, ¿no? Como que falta una regulación ahí, porque... Sí, porque la verdad que hoy el comercio electrónico terminás usando bastante todo lo que son tus medios electrónicos, digamos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado de pago. Sí, pero así como hay un mercado negro, digamos, en el día a día del negocio que no te da la factura, esto pasa también en el comercio electrónico. Sí, yo no lo he visto mucho, la verdad, pero... Digo a nivel de emprendimientos pequeños, no hablo de grandes empresas. Ah, puede ser, puede ser, sí, definitivamente. Hablo de... Te vendo una calza, un par de zapatillas, te lo llevo hasta tu casa y me lo pagás. Es una venta hormiga, si se quiere, ¿no? Sí. Por ese lado iba, no por las grandes cadenas ni por los negocios importantes. Pero yendo al uso del comercio electrónico, o sea, sí, existe eso, pero no creo que sea mucho. Por ahí en Buenos Aires puede llegar a pasar mucho más de lo que puede llegar a pasar acá, pero en el momento en que un comercio empiece a usar comercio electrónico, no creo que venga por ese lado y que definitivamente lo ponga por una cuestión de querer agregar ese valor y que pueda tener más ventas. Y son, ya cuando vienen ese tipo de cosas como la que decís vos, ya de por sí el negocio que hay atrás no es muy, digamos, no es muy claro. Correcto. Está, es importante eso que acaba de decir también al final. Mauricio, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por venir. Un placer, gracias por el lugar y a disposición para lo que necesites. Gracias. Mauricio Salvatierra, gerente local de Globan y vicepresidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático. Siempre es un gusto charlar con él.